Hace 3 años subimos un video donde mostrábamos el rostro de Gary Carmine, nos llevamos la sorpresa de que efectivamente el rostro está diseñado. Ahora la pregunta es, ¿se podrá ver el rostro de Lizzie Carmine? La respuesta es sí. Y hola que tal a todos amigos y amigas, mi nombre es Giovanni, mejor conocido como Spark, y aquí estamos en un nuevo video comentado. Chicas y chicos, primero que todo, feliz año nuevo, les mando un fuerte abrazo. Este es el primer video del año, sinceramente no lo tenía planeado así, quería y quiero subir un video muy especial, que es los 10 años en YouTube. Para las personas que no lo sepan, cumplí 10 años el 2 de Enero, 10 años desde el 2010 en el cual este canal fue creado. Así que les tengo un video bastante especial, que de todo corazón voy a creer que la mayoría lo pueda ver. En esta ocasión quiero mostrarles algo bastante interesante. En el 2016, en este mismo mapa, hicimos un video junto a Blen Goner, creo que era Serge y Vendetta, en el cual estábamos mostrando el rostro de Gary Carmine. Sorprendentemente existe un rostro detrás de todo lo que le cubre el rostro, valga la redundancia. Y quería ver si existía esa misma posibilidad para ver el rostro de Lizzie Carmine. Sorprendentemente sí se puede. Para este video me ayudó Milk Spark, que por cierto muchísimas gracias. Sus redes sociales estarán aquí en la descripción. Y esta persona me ayudó a hacer el mismo procedimiento. Es muy sencillo, pueden hacerlo en una partida privada, acompañado de una persona. Y el chiste es colocarse detrás del personaje al cual le queremos ver el rostro. En esta ocasión es Lizzie Carmine. ¡Ojo! No a todos los personajes se le puede ver el rostro. Lo intentamos con la versión base de Lizzie Carmine. Solo se podrían ver ciertas partes de la mejilla. Lo intentamos con Lizzie Casacolmenas. Y se podía ver incluso hasta los dientes. Y lo intentamos con la Lizzie Carmine. Con el casco PUBG. Y sí se pudo ver un poco más detallado. No lo he intentado con los otros personajes. Si ustedes gustan que lo intentemos con los personajes de los Guardia Sonic. Si lo intentamos con los otros personajes de la KOG. Adelante, me gustaría que botaran manita arriba. Entonces, ustedes se colocan detrás del personaje principal. Y con su cámara, cuidadosamente, ustedes dirigen la cámara al casco. Y dependiendo si están muy lejos o muy cerca. Ustedes ya dan un paso más adelante, un paso más atrás. Hasta que llegue un punto en el cual el personaje con su propia respiración. Haga que se muestre el rostro. Es algo muy sencillo chicos. Pero con este método podemos ver el rostro de Lizzie Carmine. Está bastante detallado. Se le pueden ver los poros. Que por cierto, está grabado a 4K. Reescalado a 1080 para que ustedes puedan apreciarlo un poco más. Quiero creer que es imposible que salga la versión sin casco. Perdería el chiste de los Carmine, ¿saben? En el caso de Gary Carmine nunca salió la versión sin casco. Incluso en la campaña se podía ver a un personaje con las mismas características. Pero tristemente no era el personaje de Gary Carmine sin casco. Entonces es imposible que podamos ver a un personaje así sin casco. Pero para las personas que hayan tenido la duda de cómo sería el rostro de Lizzie Carmine. En pantalla lo estarán viendo. Posteriormente cuando salgan los personajes de Anthony Carmine, Clayton Carmine o Benjamin Carmine. Haremos el mismo procedimiento para ver si se puede ver. Hace tiempo lo hicimos con los personajes zombies. Y curiosamente también se les podía ver el rostro. Así que chicos ya saben. Espero les haya gustado este video. Milkespar, muchísimas gracias por apoyarme en grabar este contenido. Hasta la próxima. Un abrazo desde Berriozaba, el Chiapas. Bye, bye. Chau.